Música Yo me siento muy alegre por estar aquí practicando con el recogido y eso Es como una oportunidad grande para mi Cuando yo lo vine a saber que yo me había recogido el recogido Fue cuando me anunciaron ahí como el primer pide y eso Y me emocioné mucho y mi papá también vio mucho más por la noticia esa Ahí siempre me mantuve trabajando fuerte y eso Siempre iba a los penques temprano y eso, a trabajar, nunca me rendía A veces me sentía cansado y eso, a veces hay días buenos, hay días malos Pero para adelante siempre Es una experiencia buena porque estaba muy asustado por los fanáticos Y eso, nunca había jugado en un estadio de grandes ligas y eso Me sentía un poquito apretado pero es una experiencia buena Gracias a él trabajando siempre fuerte y eso, nunca me ha rendido Es lo que el equipo diga y si me quieren llevar así, ojalá yo que sigan así Llevándome rápido y eso Música Música Música